En el video de hoy pasaremos de Flash normal a Flash elemental, pero para eso debemos recolectar los 5 elementos. ¿Podremos lograrlo? Quédate hasta el final del video para averiguarlo. ¿Qué es ese ruido? ¡Vayamos a investigar! ¡Corre, Flash, corre! Creo que vino de por allí. Sí, es aquí, es aquí. ¿Qué está pasando? Superman. ¿Qué le pasa a Superman? ¡Se ha vuelto malo! ¡Estás destruyendo todo! ¡Súperman, detente! ¡Fuera de mi camino, insecto! ¡Nadie podrá detenerme! ¡Soy Superman malo! Batman, tienes que ayudarme. Superman se ha vuelto malo y es mucho más fuerte que yo. Solo podrás derrotarlo y volverlo a la normalidad si logras juntar los 5 elementos y te vuelves Flash elemental. El primer elemento se encuentra al final de esta carrera de obstáculos. Debes superarla sin tus poderes. Ok. ¿Cuál será la puerta correcta? Eh... A ver... ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! Creo que voy a ir por aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Por aquí es! ¡Con cuidado! Tengo que saltar todo esto. Pero no puedo usar mis poderes. ¡Deseenme suerte! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! Y ahora hay que sobrevivir a estas astas y encima saltar otra vez. ¡Uf! ¡Esto es cada vez más difícil! ¡Pero tenemos que lograrlo! ¡Vamos, vinagre! ¡Sí! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Salta! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Y ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Con cuidado por aquí! ¡Con cuidado! ¡No te caigas, Flash! Subamos esta escalera. ¡Y ahora qué toca! ¡Hay una moto! ¿Qué hay que hacer? ¡Hay que lograr llegar hasta allí con la moto! ¡Hay que traspasar ese agujero! ¡Décenme suerte! ¡Va a ser casi imposible! ¡Esto hubiese sido mucho más fácil si tuviera mis poderes! ¡Ahí vamos! ¡Lo vamos a lograr! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Au! ¿Mi cabeza? ¡Pero miren! ¡Aquí está el primer aspecto! ¡El primer elemento! ¡La electricidad! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Y ahora! ¡Wow! ¡Nos convertimos en Flash eléctrico! ¡Miren lo que es esto! ¡La estela es azul! ¡Veamos qué podemos hacer con nuestros nuevos poderes! ¡Wow! ¡Estoy como volando! ¡Y tengo toda esa estela azul! ¡A ver qué pasa con este auto que está aquí adelante! ¡Wow! ¡Estoy tirando electricidad! ¡De nuevo! ¡Toma! ¡Wow! ¡Espero que el dueño no se enoje! ¡Eh! ¡Lo siento mucho! ¡Wow! ¡Puedo tirar electricidad! ¡Soy un Flash eléctrico! Para conseguir el próximo elemento, el agua. Pídele ayuda a Aquaman. ¡Ok! ¡Saldré inmediatamente para allí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Soy súper rápido! ¡Vayamos a la costa a hablar con Aquaman! Si no me equivoco, estas son las coordenadas que me dio Batman. Por aquí podemos encontrar a Aquaman. ¡Ya estamos llegando a la costa! ¡Sí, hemos llegado! ¡Aquaman! ¡Aquaman! ¡Espero que me escuche! Debe estar en el fondo del mar. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Finalmente viene! ¡Flash! ¡Qué gusto de verte! ¡Aquaman! ¡Necesito tu ayuda! ¡Necesito el elemento del agua! ¡Tenemos que detener a Superman! ¡Para invocar al elemento necesito mi tridente! ¡Lo perdí en el océano! ¡Encuéntralo y te ayudaré! ¡Pero el océano es gigante! ¡Ok! ¡Saldré ya mismo a buscarlo! ¡Tendremos que usar todo nuestro poder para poder caminar sobre el agua! ¡Ahí vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Voy corriendo sobre el agua! ¿Dónde estará el tridente de Aquaman? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Aquí qué hay? ¡No! ¡Aquí hay unos barcos! ¡Investigemos! ¡Investigemos! ¡No tiene que estar muy lejos! ¿Dónde estará? ¡Ahí llegamos a una isla! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Hemos encontrado el tridente! ¡Ok! ¡Lo tomamos y se lo llevamos a Aquaman! ¡Miren! ¡Soy el rey de los mares ahora! ¡Ok! ¡Volvamos y llevémosle el tridente a Aquaman! ¡Rápido! ¡Necesitamos el elemento del agua! ¡Y... ¡Corre! ¡Corremos! ¡Por el medio del océano! ¡Wow! ¡Estamos cerca de la costa! ¡Llegamos! 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 ¡Mira Aquaman! ¡Mira lo que te traje! ¡Es tu tridente! ¡Eres el mejor! ¡Invoquemos el elemento del agua! ¡Wow! ¡Es el elemento del agua! ¡Tomémoslo y convirtámonos en el próximo flash elemental! ¡Y... ¡Wow! ¡Soy un flash de agua! ¡A ver qué poderes tiene esto! ¡Me puedo volver agua! ¡Soy agua! ¡Literalmente soy agua y me puedo mover por el agua! ¡Gracias Aquaman! ¡Nos vemos! ¡Voy a buscar el próximo poder elemental! ¡Wow! ¡Me muevo súper rápido como que si fuera agua! ¡Vayamos a buscar el próximo elemento! ¡Si no me equivoco! ¡Estamos llegando a donde tenemos que encontrar el próximo elemento! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡El elemento del fuego! ¡Pero tenemos que derrotar a estos seres prendidos fuegos! ¡Ok! ¡Transformémonos en nuestra forma de agua! ¡Y derrotemos al fuego para poder obtenerlo! ¡Tengo una idea! ¡En vez de luchar cuerpo a cuerpo! ¡Utilicemos el elemento de agua para derrotar al fuego! ¡Sí! ¡Lo estamos consumiendo en el agua! ¡No podrán derrotarme! ¡Toma! ¡Oh! ¡No le hice nada! ¡Es súper fuerte ese grandote! ¡Ustedes! ¡Sólo queda... ¡Sí! 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 ¡Los hemos succionado en el agua! ¡Sólo queda grandote! ¿A dónde se metió? ¿A dónde se metió el gigante de fuego? Creo que por aquí... ¡Sí! ¡No podrás oír de mí! ¡Toma! ¡Y los succionamos! ¡Los hemos derrotado a todos! ¡Ahora tomemos el elemento del fuego! ¡Y nos convertimos en el próximo flash! ¡Wow! ¡Siento el poder! ¡Miren en lo que nos convertimos! ¡Soy un flash súper poderoso de fuego ahora! ¡Miren! ¡Miren y mi estela es roja como el fuego! ¡Wow! ¡Me pregunto qué poderes tendré ahora que soy de fuego! ¡A ver! ¡Oh! ¡Estoy tirando fuego! ¡Miren! ¡Largo fuego! ¡Soy un flash de fuego! ¡Vayamos a buscar el próximo elemento! ¡Tenemos que derrotar a Superman! ¡No entiendo! ¿Dónde está el elemento de la tierra? Batman me dijo que estaría por aquí ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Demonios! ¡Debo derrotarlos! ¡Y miren! ¡Puedo traer el fuego de nuevo hacia mí! ¡No tendrás chances contra mí, demonio! ¡No! ¡A pesar de que lo prendí fuego, está vivo todavía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven fuego a mí! Creo que con eso es suficiente Sí, este está derrotado Por las dudas le vamos a dar un poco más ¡No puede ser! ¡No se mueran con el fuego! ¡Oh! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Toma! ¡Ven fuego a mí! Porque si no vamos a prender fuego todo el bosque Pero no entiendo El elemento tendría que estar por aquí ¡Aquí está el elemento de la tierra! ¡Tomémoslo! ¡Y convirtámonos en el próximo flash elemental! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nos convertimos en un flash elemental de la tierra! ¡Miren! ¡Mi estela es verde! ¡Wow! ¡Soy súper rápido de nuevo! ¡Quisiera saber cuáles son mis poderes! ¡Probemos con esta camioneta abandonada! ¡Wow! ¡Puedo reventar el suelo! ¿Podría hacer algo más? ¡Wow! ¡Y tengo súper fuerza! ¡Wow! ¡Puedo sacar rocas gigantes del suelo y arrojarlas! ¡Ok! ¡Vayamos a buscar el próximo elemento! ¡Así nos convertimos en el súper flash! Bueno, para conseguir nuestro último elemento que es el aire tenemos que subir a la cima de esa montaña ¡Así que sin perder el tiempo, subamos! ¡Tenemos que derrotar a Superman malo! ¿Por qué se nubló? ¡Oh! ¡Están cayendo meteoritos! ¡Corre! ¡No! ¡Casi se me cae en la cabeza! ¡Tenemos que llegar a la cima! ¡Vamos! 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 ¡Están cayendo meteoritos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Uy! ¡Me están cayendo meteoritos en la cabeza! ¡Espero que no me pegue uno! ¡Ahí viene uno de arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya llegamos a la cima! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ese meteorito me pasó por al lado! ¡Ya llegamos! ¡Y! ¡Llegamos a la cima! ¡Ok! ¡Rápido! ¡Tenemos que desenterrar el elemento del aire! ¡Tá! ¡Y! ¡Tá! ¡Desentierrate! ¡Y! ¡Con esto! ¡Sí! ¡Con esto lo tendríamos que haber desenterrado! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Busquemos! ¡Sí! ¡Ahí adelante está! ¡Por fin pararon los meteoritos! ¡Aquí está el elemento del aire! ¡Tomémoslo y convirtámosnos en el último flash elemental! ¡Wow! ¡Somos un flash blanco! ¡Somos el flash del aire! ¡Y nuestra estela ahora es color blanca! ¡Me interesaría saber qué poderes tenemos! ¡Probemos en esa base militar! ¿Qué tal si probamos con este avión? ¡Wow! ¡Soy un tornado! ¡Levanté el avión por los aires tipo tornado y lo hice volar! ¡Wow! ¡Puedo controlar el aire! ¡Ok! ¡Ya tenemos todos los elementos! ¡Y podemos convertirnos en super flash para ir a derrotar a Superman! ¡Wow! ¡Soy un super flash! ¡Miren lo que es esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es hora de ir a derrotar a Superman! ¡Tenemos que volverlo a bueno de nuevo! ¡Y la única forma es derrotarlo! ¡Vamos! ¡A buscarlo! ¡Pero debería estar por aquí! ¡No entiendo! ¿Dónde estará? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Me está golpeando! ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¡No! ¡Es muy rápido! ¡No será tan fácil derrotarme Superman! ¡Oh! ¡Se mueve muy rápido! ¡Toma! ¡No! ¡Está esquivando mis relámpagos! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Tenemos que movernos rápido! ¡No podemos dejar que nos golpee! ¡Es mucho más fuerte que nosotros! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! 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 Creo que con eso lo vencí un... ¡No! ¡Está... ¡Está vivo todavía! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Lo tenemos que derrotar! ¡Es invencible! ¡Solo un golpe más! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Superman volvió en sí! ¡Gracias Flash! ¡Algo se había apoderado de mí! ¡Has salvado al mundo! Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan con sus seres queridos. En el canal van a encontrar más videos como este y me dejan un comentario con qué tipo de videos quieren ver. ¡Gracias por todo! ¡Hasta la próxima!